Hola, buenos días. En el estado de Yalacuy se inicia el operativo Carnaval 2015 con 4.400 efectivos que van a brindar la seguridad a quienes visiten a esta entidad en estos días de carnaval. Se tiene previsto para estos días de carnaval recibir a más de 40.000 visitantes, tanto en los que transitan por las vías principales de nuestro estado, quienes van a disfrutar los carnavales turísticos en los diferentes municipios donde se realizan estas actividades. Para el Noticiero Venedición, reportó Joel Vargas, de Yalavisión.